muy buenas chicos y chicas aquí noticias pb estamos aquí con la última skin que es una de las de mis mejores favoritas de samsung white aquí tenemos tres samsung white que costará unos 975 respawn y ya que cuesta un poquito más tendrás algo me encanta la temática y con su transita eje y bueno rápidamente a sus cositas control 1 control 2 control 3 las animaciones no cambian mucho pero el recal ya lo veréis bueno vamos a ver sus habilidades el ataque básico potenciado lo tenéis el ataque básico el ganchete el ganchete ahí tenemos la ahí vamos a disparar y la caja de la muerte aquí temática el samsung white azul pulita lo bueno vamos a ver rical como la mucho ahí saca la copa está para mí que la coge y bueno esa recalc y vamos a la animación de muerte que no sé si tendrá rápidamente bueno gente espero que haya gustado tanto como a mí podéis darle a like compartirlo con vuestro amigo que se agradece un montón gente para suscribir al canal de noticias pb para estar tanto de toda la noticia y seguirme arroba noticias pb que el canal el twitter oficial del canal donde el juego informó todas las noticias del iphone leyes y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao